... Nos hemos desplazado hasta El Bonillo porque aquí se encuentra... ...una de las Semanas Santas más importantes del país... ...está declarada de interés turístico regional... ...y hoy les vamos a demostrar con una de sus procesiones... ...el porqué. La iglesia de Santa Catalina en El Bonillo... ...es la encargada de custodiar las imágenes que participan... ...en la procesión de Jueves Santo... ...son siete cofradías y en estos momentos... ...todavía no han llegado ninguno de los cofrades... ...pero nosotros tenemos la oportunidad... ...en esta parroquia de visitar los pasos... ...que esta noche procesionan en Jueves Santo. ... ... ... ... ... Buenas noches, como les decíamos... ...nos hemos desplazado hasta El Bonillo... ...y ya lo pueden adivinar porque ya se escucha de fondo... ...esos tambores y cornetas de la procesión del prendimiento... ...de la procesión de Jueves Santo con nosotros... ...para comentar esta procesión tan importante en Castilla-La Mancha... ...está Ramón Fernández Chillerón... ...él es investigador local... ...ha escrito varios libros... ...relacionados con la Semana Santa y las tradiciones locales... ...Ramón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, decía que ya lo han podido adivinar... ...porque es increíble el sonido que se escucha... ...desde aquí, desde el Ayuntamiento del Bonillo. Bueno, sí, posiblemente sea... ...es una de las semanas más importantes de Castilla-La Mancha... ...y a nivel provincial... ...y esta noche, Jueves Santo... ...aparte de que estéis vosotros retransmitiéndola... ...el buen tiempo que nos acompaña... ...yo creo que habrá una buena procesión... ...y podremos disfrutar todos de ella. El primer paso en procesionar... ...coméntanos un poquito también... ...porque lo estamos viendo... ...pero para saber algo más acerca de esa hermandad. Mira, está procesionando la hermandad de Jesús del Huerto... ...y Santo Sepulcro... ...esta noche es la procesión del prendimiento... ...anoche fue la procesión de la oración en el huerto... ...esta es una hermandad... ...que data de los años 50... ...fue formada por un grupo de bonilleros... ...con ese ánimo de que creciera la Semana Santa... ...y esta noche procesionan con una rica talla... ...de Jesús orando en el huerto... ...es portada por hermanos porteadores... ...desde el año 2011... ...tienen banda de música propia... ...y bueno, son más de 250 hermanos. Decíamos desde 2011... ...podemos decir que es prácticamente reciente... ...no, esta hermandad. No, desde 2011 que la portean en... ...en trono... ...es decir, antes iba en una carroza con ruedas... ...pero en el año 2011 decidieron llevarla con trono... ...la hermandad data del año 1957... ...decayó en los años 60 con la crisis que hubo por estas tierras... ...pero en los años 80 se reorganizó nuevamente... ...y hoy es una de las hermandades señoras del Bonillo. Está abriendo esta procesión de Jueves Santo... ...y no sé también... ...por qué... ...dónde radica esta importancia de Jueves Santo... ...desde cuándo la tradición popular... ...bueno, porque estamos viendo ambientazo. En el Bonillo, la Semana Santa... ...los primeros datos que tenemos... ...datan del siglo XVI... ...cuando del convento de franciscanos de Alcaraz... ...venían los franciscanos a realizar... ...lo que eran los oficios de cuaresma... ...de Jueves Santo y de Viernes Santo... ...y a confesar a los aldeanos... ...dado que el Bonillo era una aldea de Alcaraz. A partir del siglo XVI... ...se empieza a procesionar con una cruz... ...y se constituye la primera cofradía de Semana Santa al Bonillo... ...que era la cofradía de la Santa Veracruz... ...esos son los orígenes históricos... ...es muy curioso porque venían los franciscanos... ...eran contratados por el ayuntamiento y la parroquia... ...y se les daba una arroba de aceite... ...y tres libras de bacalao. Ramón, estamos viendo que ya está saliendo de la iglesia... ...la siguiente cofradía, ¿no? Sí, esta es la hermandad de Jesús de Medinaceli... ...que es una cofradía que como nota curiosa... ...está formada sólo por mujeres... ...fue fundada en el año 1956... ...al principio procesionó con la hermandad de Jesús Nazareno... ...y es en el año 1968... ...cuando las hermanas de la cofradía de Medinaceli... ...se encargan de promover el culto a Jesús de Medinaceli. La imagen es una imagen de un Medinaceli... ...obra del escultor de Villarrobledo Jesús Castellanos... ...Jesús Castellanos fue discípulo de Mariano Benyure... ...con obra extendida por todo el Levante español y parte de Andalucía... ...y en el año 2010 adquiere la hermandad de Medinaceli... ...una nueva imagen que es la imagen de María Magdalena para el Domingo de Resurrección... ...como te he dicho es porteado también en andas por las hermanas de Medinaceli... ...es una hermandad que tiene más de 400 hermanas... ...muy amplia... ...muy amplia... ...llevan túnica con botonadura y capirote morado... ...con cinta y cordón amarillo dorado y capa morada... ...y además la banda también utiliza uniforme de gala para otro tipo de desfiles. Ramón, importantes también las bandas... ...porque aquí en El Bonillo cada cofradía lleva su propia banda... ...sí, cada cofradía, a excepción de la cofradía de las hermanas dolorosas... ...que no tienen banda propia... ...sin embargo, les acompaña musicalmente la banda de San Juan... ...todas las hermandades, que eso es un plus importante... ...tienen su propia banda... ...que desde antes de Navidades pues se ponen a ensayar... ...y bueno, pues el resultado lo podéis ver. Bueno, valientes, estas anderas, estos costaleros... ...de la cofradía que estamos viendo ahora mismo en imágenes... ...porque son todo mujeres y además es muy amplia... ...y con muchos, muchos días de ensayo antes, ¿no?... ...para que hoy podamos disfrutar de este tipo de procesiones. Son todo mujeres y con un amplio ensayo estos días de atrás... ...como bien dices, yo además me siento muy satisfecho... ...porque va mi mujer y mis dos hijas procesionando en la hermandad... ...y por otro lado, bueno, la importancia de la cofradía... ...te voy a dar un dato, el año pasado se celebró el décimo encuentro nacional... ...de mujeres costaleras que lo convocó la hermandad de Jesús de Medinaceli... ...y bueno, aparte de la disciplina que mantienen llevando el paso... ...como podéis ver, pues es digno de ver que en Castilla-La Mancha... ...hay una cofradía únicamente de mujeres. Aquí en El Bonillo también hay mucha tradición y prácticamente en un pueblo de 3.000 habitantes... ...pues cuántas personas pueden llegar a participar en una procesión tan importante como esta? Mira, yo te diría, yo no sé, creo que Juan el alcalde decía que era el pueblo del 33%... ...porque comentaba que el 33% salía en las procesiones... ...el otro 33% se dedicaba a preparar túnicas, a arreglar pasos, a hornos florales, a colocar las imágenes... ...y luego quedaba como un 33% que era quien veía las procesiones por las calles... ...y yo le corregí y le decía que no, que en las calles no había 33%, había un 66%, pero no del pueblo... ...sino de la gente que del pueblo se había ido a la zona de Levante, Cataluña, Andalucía, Bilbao... ...y que ahora en Semana Santa volvían y bueno, pues volvían a ver sus procesiones... ...las hace más ricas y aún cabe, ¿no? Las procesiones no dejan de ser una catequesis para el pueblo en general. Bueno, las procesiones de Semana Santa, como tú bien sabes, surgen a raíz del concilio de Trento... ...en el siglo XVI, la mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir... ...y la iglesia se da cuenta que hay una forma de enseñar a los fieles que es a través de las imágenes. Se empiezan a pintar cuadros, a hacer esculturas y empiezan a darse cuenta que teatralizando... ...lo que es la pasión y muerte del Señor recaba más en el pueblo y es una forma de luchar... ...contra el protestantismo en aquella época y es lo que hace que sea a través de imágenes... ...que el pueblo aprenda esa didáctica y esa catequesis. Bueno, es impresionante nosotros que estamos en un lugar ahora mismo privilegiado, diría yo. Sí, y además eso, lo valioso, todo mujeres que se reúnen a ensayar, haga frío o no, aunque la noche es extraordinaria... ...y como se dice aquí, lo que quieren es tocar lo mejor posible a su santa. Devoción que se vive fuera y dentro de las cofradías, porque son muchos días de ensayo... ...y bueno, es como todo un pueblo volcado... Efectivamente, y además que llevábamos unos años que con las lluvias había mermado muchas salidas profesionales... ...y este año el tiempo nos está dejando. Comentarte en relación a la imagen de Jesús de Medina Celia, aparte que ya te he contado que era una imagen de Jesús Castellanos... ...suele llevar pelo natural, el pelo que lleva suelen ser donaciones de algún ofrecimiento, de alguna mujer de la hermandad... ...o alguna mujer del pueblo, y yo siempre he dicho que me daba mucho respeto la imagen de Jesús de Medina Celia... ...porque con esos cabellos naturales, pues la verdad es que impresiona mucho. Estamos viendo, Ramón, que la salida de estos pasos a lo mejor es uno de los momentos más difíciles para los costaleros. Es un momento difícil, importante y emotivo, porque los costaleros o los portadores costaleros... ...en el caso de Jesús de la Columna, que lo están llevando a costal, aquí en el Bonillo nunca se había llevado una imagen a costal... ...fue hace dos años cuando empezaron por primera vez, y es complicado, pues porque prácticamente tienen que salir casi de rodillas del templo... ...para bajar la rampa. ...para bajar la rampa. Es muy emotivo porque es cuando la imagen se pone en la calle y empieza la procesión. Ahora mismo estamos viendo a la hermandad de Armas procesionando. Una de las evoluciones de las procesiones ha sido sacar estos pasos que a lo mejor muchos iban a ruedas... ...y ubicar las andas y, como decíamos, llevarlo a hombro, al costal. Es una de las evoluciones de las procesiones, ¿no? Una de las evoluciones positivas. Efectivamente. Te contaré que en principio salían todas las imágenes en andas. Por causa de la emigración y el despoblamiento del pueblo, empezaron a traerse las carrozas a ruedas... ...porque no era posible sacarlas en andas. El pueblo del Bonillo es un pueblo en crecimiento y, bueno, ha originado que todas las cofradías, salvo la de la Dolorosa... ...salgan a costal o en andas. Es decir, que es un avance muy importante... ...porque hacen falta del orden de 30 a 50 personas para aportar un paso. Por supuesto. Pues, Ramón, esta cofradía, no sé si es de las más numerosas, menos numerosas... Pues, mira, la hermandad de Armas tiene 230 Armas, casi dos centurias y media. Es que es muchísima gente, aunque digamos que es más o menos, son todas. Se constituyó junto a la Veracruz, es una rama de la cofradía de la Veracruz... ...de aquellos frailes que te he rememorado que venían de Alcaraz, los primeros armados datan de esa época... ...y lo que dicen las antiguas ordenanzas es que no podía haber más de 20 hermanos armados. Todo ha ido evolucionando, porque al final los padres quieren que se vistan los hijos, los abuelos que se vistan los nietos... ...y era muy difícil sujetar una cofradía con 20 hermanos. 20 hermanos, que ahora ya te digo, tenemos casi tres centurias... ...y bueno, pues, aparte de que tocan de forma maravillosa, decirte y lo vuelvo a insistir... ...que es una de las cofradías, junto con la de la hermandad de Nazarenos, de las más antiguas del pueblo... ...y probablemente de las cofradías de Armados más antiguas de España. ...pues, impresiona y enseguida ya vemos el paso profesional de esta hermandad de Armados... ...también llegando a la Plaza del Bonillo. El paso, como es a costal, es dirigido por un hermano armado, que en este caso no va vestido armado, que es Tomás Plaza... ...lo tiene que ir dirigiendo, porque dado que los costaleros no ven por dónde van andando... ...pues tiene que ir haciendo lo que es la maniobra y dirección. Es que atención a la dificultad en procesionar con un trono de estas características... ...soportando mucho peso en la espalda y... ...soportando mucho peso, luego que llevan una joya artística como es el trono... ...el trono fue tallado en Sevilla y no recuerdo en qué fecha fue estrenado, antes era llevado a ruedas... ...pero ahora es como uno de los mejores tronos andaluces y la dificultad de llevarlo... ...y llevarlo con esa sobriedad y elegancia que lo llevan los armados del Bonillo. Vemos cómo las imágenes fluyen por las calles del Bonillo, ¿no? Parece ser que van fluyendo y que no hay nadie debajo. Sí, porque mira, ahora estamos viendo salir a Jesús de la Columna... ...pero llevamos como media hora larga, que por otras calles del pueblo está ya procesionando Jesús del Huerto... ...ya hace un rato que hemos visto a Jesús de Medinaceli. Cuando quieran salir las siete hermandades, el pueblo la verdad es que está lleno de velas, de cirios... ...de hermanos, de túnicas, de capirotes... ...bueno, de lo que procede en Jueves Santo, de Semana Santa. Ramón, a modo particular, ya que decíamos de Jueves Santo, no sé si tiene cariño especial... ...alguna procesión en particular. Bueno, pues mira, yo le tengo mucho cariño a la procesión de mañana del abrazo... ...que es a las ocho de la mañana, pues porque después de acostarnos muy cansados en la noche del Jueves Santo... ...había que madrugar, en casa todas las túnicas se quedaban preparadas... ...y aparte, pues por parte de mi familia hay una tradición de imaginería... ...las primeras imágenes de Semana Santa que hubo en el pueblo, la estalló Juan Antonio de Rivas... ...sétima generación, somos mi familia de él... ...y bueno, pues... No se guarda cariño. Se guarda cariño porque hizo la primera imagen móvil de un Jesús nazareno... ...que se abrazaba a la Virgen Dolorosa... ...y mi familia tenía el privilegio de mover los mecanismos para dar el abrazo... ...entonces, pues desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, me lo hemos contado todos y yo a mis hijos. Claro que sí. Qué especial cariño esa procesión. Uno de los momentos cumbres de lo que viene siendo la Semana Santa... ...y ser partícipe, pues es un orgullo, claro. Efectivamente. Muy bonito y si estáis por aquí lo podréis ver también. Por supuesto, y animar a todo el mundo que se pase esta Semana Santa por el Bonillo... ...que estamos en Albacete y es una localidad preciosa para venir a visitar cualquier día... ...pero en Semana Santa es que la cosa cambia y se engrandece como nunca. Sí, yo los animo a todo el mundo a que venga. Yo he venido de Sevilla, mi familia lleva toda la Semana Santa desde que dieron a mis hijos las vacaciones aquí. Y no es porque sea mi pueblo que siempre tira la tierra, pero en un pueblo de 3.000 habitantes de la provincia... ...hay una Semana Santa que no es que sea de Primera División, es la Champions League, vamos. Por supuesto. Decirte de esta hermandad que también, como nota curiosa, el capitán de los armados es el más antiguo de la hermandad. Es decir, desde que te apuntan de pequeño, de chico, pues tienes un número que vas avanzando... ...y bueno, pues solamente puede ocupar la capitanía el hermano más antiguo. Se mantiene tal y como lo establecen las antiguas ordenanzas del siglo XVI, este año es Francisco Alcarria... ...y me gustaría recordar esta noche a otros hermanos capitanes que ya fallecieron... ...como Vicente, como Francisco, como el hermano Cordero, muchos capitanes de la hermandad... ...que yo sé que todos los armados los tienen en la memoria con mucho cariño... ...y han sido unos grandes capitanes para su hermandad. Vamos a dejar que escuchen esta banda porque merece la pena. ¡Gracias! ¡Magnífico! Es una maravilla cómo tocan. Es que es una maravilla lo de las bandas, insisto, pero si vienen al bonillo lo podrán comprobar... ...que es que es una maravilla, son unos músicos increíbles. Bueno, decirte que hay un cercamen de bandas también... también, en el que se invitan a otras bandas de la geografía nacional y con mucho éxito porque, bueno, es una manera de disfrutar de la música cofrada, ¿no? Fertamen de bandas que también le estamos emitiendo durante estos días en Visión 6 porque ha sido grabado y lo pueden ver cualquier día de estos. Muy bien. Ramón, digo, no estamos viendo ahora mismo el paso, bueno, estamos viendo cómo se va yendo pero quería comentarle, los capataces van con traje, chaqueta, ¿no van uniformados igual que el resto de cofrades? No, van con traje de chaqueta, como bien has dicho, va en lo que es un capataz principal que va dirigiendo y otro en la parte trasera que va coordinando los movimientos. Yo creo que es que si fuesen vestidos de armados serían, son armados, además armados con solera de la cofradía tanto Tomás como Paco, que los conozco, les mando un saludo a los dos y, bueno, creo que es mucho más cómodo dirigir el paso que no con las cintas y las pintas. Por supuesto, serían uno más también, que no deja de ser uno más, pero tienen esa distinción que hay que destacarla. Despedimos a estos armados y ya están empezando a llegar, estamos empezando a ver a los primeros hermanos de la siguiente cofradía. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno es la hermandad más antigua del Bonillo, son los descendientes de la Veracruz. Te podría contar que la hermandad surge porque en aquella época no existían compañías de decesos, la gente era muy pobre y necesitaba de alguna forma el pagar su entierro en vida. Se apuntaban a la hermandad de la Veracruz y lo que se les dotaba era de la mortaja, esa túnica morada que vamos a ver ahora procesionar. Era una antigua compañía de decesos, era como dice mi madre pagar el entierro en vida. Ramón, son curiosidades que desde luego, usted es toda una institución aquí en el Bonillo, ¿no? Bueno, la verdad es que me gustan las cosas de mi pueblo y el tiempo que tengo que me queda libre lo dedico a investigar y a averiguar. Ya te he dicho anteriormente que el hecho de que las imágenes de esta hermandad fueran hechas por un familiar me animó a buscar su historia y el porqué. Bueno, siguiente cofradía decíamos de nuestro padre Jesús Nazareno y coméntanos un poco la túnica que visten estos hermanos. Bien, como te he dicho anteriormente, la túnica que llevan surge como la mortaja para la muerte por el tema de no existir compañías de decesos. Los hermanos pagaban una cuota anual, salían con ellas procesionando, las túnicas se las quedaba la hermandad, ahora no, ahora todo el mundo la tiene en propiedad y ya las cofradías no tienen ese sentido. Las cofradías en aquella época tenían un sentido de ayuda mutua, es decir, en el momento difícil y de la muerte era más fácil acudir, que te socorriese la cofradía, la hermandad, que no tus propios familiares. Me llevaba, era una túnica morada como la del Nazareno y solían llevar unos cordones que actualmente son amarillos pero eran en tono azafrán anaranjados, como eran los primitivos cordones. Incluso la imagen de Jesús Nazareno ahora lleva los cordones dorados, es unos ricos bordados, pero las túnicas primitivas, yo conservo alguna fotografía en casa. Incluso unas primas de mi padre conservan una túnica del año 1782, con la primera no llevaba ningún bordado, es casi negra y es muy pobre. La túnica que tenía el Nazareno existía costumbre en el pueblo de cuando la gente había un año de malas cosechas o había muchas tormentas y tal, pedían que se sacase para caminarse las tormentas o si había alguna guerra también la exponían, las familias para alguna enfermedad, cuando se iba algún hijo a la guerra para que volviera sana. Es decir, que tiene una historia, una entrevista. Las cargaban de sentido y que a día de hoy recuperamos. Bueno, llevan farol también todos los hermanos. Llevan farol. Tú ten en cuenta que la iluminación al Bonillo llegó a las calles, aunque llegó a principios del siglo XX, pero llegaron cuatro luces a la plaza del pueblo. Fue a partir de los años 40 cuando empieza, me equivoco, en la República cuando empieza a dotarse de luminarias, pero las calles no tenían luz y procesionaban con achones de cera o con farol. De las más antiguas, ¿no? Efectivamente. Entonces se conservan esos ciertos elementos que antes tenían un sentido. Las túnicas, ¿pasan de padres a hijos? ¿Hay sastres aquí en el Bonillo dedicados a esta costura? Las túnicas pasan de padres a hijos. Tal es así, yo me he puesto las túnicas de mis hermanos, nos hemos puesto las túnicas de los abuelos, mis hijos han puesto mis túnicas. Y la verdad sí que anteriormente había muchas sastrerías y ahora hay personas del pueblo, Guille en concreto, que se dedican a coser y a bordar las túnicas, ¿no? Esta, como ves, es una túnica con capirote morado, con cinta y cordón amarillo y la capa morada, tal como te he dicho, como en Orígenes vestía la antigua hermandad de la Veracruz. Y además la banda tiene uniforme de gala que lo que ocurre es que la utiliza para otros desfiles que no son profesionales, de fiesta. Porque también las bandas tienen sus propios uniformes que cambian, dependiendo del momento en el que estamos en este Vía Crucis. Tienen sus propios uniformes porque lo que tampoco es normal es que vayan a un pueblo para fiesta a hacer un pasacalles, ¿no? La hermandad de Jesús de Nazareno, como ves, es maravillosa también con los acordes y tocando, ¿no? Y bueno, ese impotente trono con cerca de 50 costaleros portadores que lo llevan, es impresionante el movimiento de Jesús de Nazareno. Me parece que efectivamente va arrastrando la cruz. Un paso que ensayan para que cada paso tenga su sentido y, como decimos, que realmente vemos la imagen, más que a la gente que me bajó. Vemos la imagen con un montón de trabajo, de gente que está ensayando, que se está preparando físicamente. Y lo que quieren es hacerlo lo mejor posible, con una disciplina, con un ritmo de movimientos, ¿no? Y además, bueno, pues va moviendo también el ritmo de la música. Ramón, los costaleros no llevan verdugo, no llevan la cara tapada. Supongo que es también un poco por comodidad. Sí, es por comodidad de alguna forma. Aparte del peso, lo sofocante y lo agobiante que podría ser ir con el verdugo puesto, ¿no? Aquí procesiona toda mi familia, mis hermanos, mi hijo, Juan Cortés Emilio, mis primos, toda la familia. Oye, ¿y las familias del Bonillo? Supongo que a lo mejor cada una está arraigada a una hermandad distinta, ¿o cómo es esto? Bueno... No sé si cada uno puede un poco también elegir. Te contaré. Lo mismo que hay verdaderas sagas de nazarenos, hay sagas de armados, hay sagas de sanjuanes, hay sagas de dolorosas. Pero había una tradición en el pueblo que normalmente al primer hijo que nacía lo apuntaban al nazareno. Era como un ofrecimiento de que le diese fuerzas al nacer y que creciese fuerte. Y al segundo hijo normalmente lo apuntaban de armado. Es cuando surgen las demás cofradías en los años 50 cuando empiezan a diversificarse. Pero sí que hay verdaderas tradiciones de verdaderas sagas familiares. Yo lo tengo que reconocer en mi casa, pues es una saga total de nazarenos. Y mira que yo me siento muy orgulloso porque a mí me nombraron armado de honor y también me siento armado. Tiene un sentimiento compartido. Totalmente. Marcha solemne, la que estamos escuchando. Marcha solemne. Me gustaría y aprovecho para saludar a Emilio. Emilio es un gran director musical. Toca en el ejército, aprovecha las Semanas Santas para venir y estar con nosotros en la Semana Santa. Pero verdaderamente son profesionales de la música todos. Por supuesto. Yo siempre he dicho, cuando veo así a Jesús Nazareno, que lo que está representando es la gran mentira de la humanidad. Y te lo explico porque lo que no es normal es que el Domingo de Ramos entra en una borriquita, vitoreado por todo un pueblo, y cuatro días después lo niega todo el mundo y va al patíbulo. Y lo único que decía era amaros los unos a los otros y lo que estaba predicando era la paz. Y esa gran mentira de la humanidad se sigue repitiendo en el siglo XXI. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo hambre, sigue habiendo interés. Y bueno, me resulta muy emotivo por todo lo que me transmite esa imagen de Jesús Nazareno. Buena acogida del público al paso de esta hermandad. Una hermandad muy querida en el Bonillo. Te tengo que decir que esta hermandad, la noche del Viernes Santo, porta una imagen de la piedad. Es obra del escultor de Ciudad Real, Francisco Ortega Fernández. Amigo y mejor persona, tuve la oportunidad de conocerlo cuando escribí el libro sobre los nazarenos. Lo pude entrevistar, es una persona maravillosa. Decirte que Francisco Ortega fue premio de oro de imaginería de Castilla-La Mancha en el año 91. Y bueno, estuvo aquí cuando se celebraron los 225 años porque la joya de la exposición que se realizó con motivo de los 225 años de la primera salida procesional de Jesús de Nazareno era una talla que él había realizado, la talla de la piedad que te he comentado. Bueno, es que es lo que digo, que podemos decir que en el Bonillo sois privilegiados de tener ciertos tronos, ciertas imágenes y ciertos artistas detrás. La verdad es que sí, porque hay un esfuerzo de los hermanos, pero al final ahí queda yo. Siempre cuando he hablado con las cofredías, yo les decía, ¿por qué creéis que hay un greco en el Bonillo? Porque la gente era muy inteligente. Porque ahora se habla del greco del Bonillo. Si el cuadro hubiera sido de cualquier pintor al uso, nadie hablaría del greco del Bonillo. Si el Nazareno de Rivas no hubiera sido de Rivas, sino de cualquier otro escultor, nadie hablaría de él. Si el trono que han encargado a Rubén Fernández en Sevilla los armados hubiera sido de cualquier escultor, nadie estaría hablando de él. Son joyas profesionales que están desfilando. Y lo dicho, de ahí radica esa declaración de interés turístico regional, que la tenemos muy cerca, que está en el Bonillo, muy cerca de Albacete, apenas 60 kilómetros. Está muy cerca y es otra forma de ver la Semana Santa. No es la Semana Santa urbana. Yo vengo de Sevilla y conozco las profesiones de Albacete. Es una Semana Santa de pueblo, pero de pueblo con mucho arreigo. Es una Semana Santa donde se puede disfrutar, ver los pasos en cualquier sitio. Se puede disfrutar de la música, se puede disfrutar de las vestimentas, se puede disfrutar de este maravilloso escenario banderviresco, con esta torre y este ayuntamiento que más queremos. Y doy fe, porque yo es la primera vez que vengo a ver la Semana Santa del Bonillo y sinceramente lo he dicho con la primera banda que se me ponían los pelos de punta y lo sigo diciendo con cada paso y cada momento de este Jueves Santo. Y también mencionar que la acogida del pueblo del Bonillo ha sido estupenda. Que hay gente muy amable y que está encantada de recibir a todos esos visitantes que pueden pasarse durante los próximos días por esta localidad albaceteña. Estamos encantados de que vengan a visitarnos y además de que disfruten de la gastronomía de nuestro pueblo, porque además en estos días se come muy bien. Se come muy bien. Hay una gastronomía propia de aquí que es el botaje de garbanzos con panecillos y espinacas que yo lo he comido, exquisito. Y además se suele comer el bacalao, rememorando ese bacalao que se le daba a los fiendes en época que no existían las cámaras frigoríficas ni el hielo. Y además, bueno, unos extraordinarios postres de torrijas, de las famosas pelotas en Dur del Bonillo, los panecillos, que se hacen con un agua dulce que va alineado con azafrán que es exquisito. Tiene toda la pinta. Las flores manchegas, ella las nombraba el Quijote, pues se pueden comer aquí en estos días. Y además, ¿qué es el momento? Y este año, que hablamos de la Semana Santa, pero hablamos también del año del Greco y lo que decíamos, que el Bonillo es un privilegio y tiene una de esas joyas del Greco custodiada aquí en su iglesia. Te diré que el cuadro del Greco, antes de que se descubriese que era un cuadro del Greco, que se descubrió en el año 1928 con motivo de la exposición universal sevillana del año 29, se encargó en la provincia que se recogiesen todas las obras importantes y vinieron al Bonillo, descubrieron que había un cuadro del Greco y el cura del pueblo lo definía como el cuadro del Nazareno. Lo tenía relacionado con la Semana Santa, era un Cristo abrazado. Porque, exactamente. Bueno, vemos la siguiente hermandad de la caída de Jesús, ¿no es así, Ramón? Sí, esta es la hermandad más joven, se fundó en el año 1988, el año pasado celebró su 25 aniversario, tuve el privilegio de escribirles un libro de esa corta historia, pero no por ello menos profunda y menos sentida. Claro que sí. Lo celebraron por todo lo alto, hicieron una gran exposición, un concierto, la presentación del libro. Y bueno, pues han empezado su segundo cuarto de siglo este año. Esta cofradía de Jesús de la Caída es un Cristo que va acompañado de un cireneo y de un sallón. Fue adquirida por un particular del pueblo, un tal Domingo Solís Ordóñez. Era un borillero de pro que emigró a Mallorca y los últimos años de su vida los dedicó a ayudar a los pobres, a hacer obras caritativas. Y se comprometió a formar una hermandad, mandó tela gratuita para todo aquel que se quisiese confeccionar la túnica. Ahí se demuestra el arraigo que decíamos del pueblo, ¿eh? Sí, mandó tela, mandó instrumentos, cordones y ayudó económicamente para comprar la imagen. Se formó la hermandad, el resto de los hermanos pidieron por las calles, hicieron rifas y bueno, pues es otra hermandad asentada en el pueblo y encontraron, como yo digo, lo más difícil, que era encontrar un sitio en la Semana Santa Bonillera. Una hermandad que no era primitiva, que no era antigua, pues lo ha encontrado, tiene una gran banda de música y ahí están, como puedes ver. Y aquí la estamos viendo en estos momentos. Es a lo mejor de las menos numerosas, Ramón, porque por su corta trayectoria dentro del compartir con las demás. Efectivamente, tiene 150 hermanos, no se visten todos, pero bueno, decirte que siguen con ese tesón de mantenimiento y creo que lo han conseguido porque tienen un gran nivel musical también. Como estreno decirte que el año pasado renovaron totalmente La Garroza y como muy importante para ello fue la presentación de su libro sobre la hermandad de la caída. Un paso que, bueno, como estamos viendo, no se lleva en andas, quizás también por lo que decíamos, pues no cuenta con todos los nazarenos posibles para poder dar ese paso. Efectivamente, la dificultad del contar 40 o 50 hermanos para aportar un trono es complicado. Entonces, lo más acertado es que lo sigan procesionando como lo llevan hasta ahora. Todo lleva a su ritmo y hay que también ser paciente en ciertas cosas. Correcto. La hermandad ha ido creciendo poco a poco. El primer año procesionó únicamente con el Cristo, con la cruz. Al siguiente año compraron el Cireneo, al siguiente año trajeron un Sayone. Ha sido todo poco a poco. No hemos hablado nada, Ramón, de los estandartes que lleva cada cofradía. Supongo que también tienen cierto valor y que, pues, en su cierta medida son joyas que muchas veces también están tejidas con mucho cariño y con mucha historia. La verdad es que cada estandarte lleva muchas puntadas de bordado. Son los iconos que representan a la cofradía. Los estandartes, decirte que muchos de ellos han sido confeccionados y bordados aquí en el pueblo. Este en concreto ha sido realizado por Guille. Algunos otros se han hecho fuera de la localidad, también muy ricos y muy bonitos. Y, bueno, efectivamente, es el icono y la representación de la cofradía. Y se puede ver, pues, la rica pasamanería y los ricos bordados que lleva. Y aquí tenemos entrando, pues, a la banda de la caída de Jesús. Esta hermandad, la noche del Viernes Santo, procesiona con una cruz, con un sudán, y el domingo de Resurrección, lo que acompañan es a la Virgen de Pinillo. Hoy tenemos todas las cofradías, pero son muchas las que repiten. O sea, ¿hay pocas hermandades que salen tan solo en una procesión? Ninguna. Las siete hermandades... Bueno, me tengo que corregir. El quinto domingo de Pasión, que es hace dos domingos, salen solo los hermanos de Jesús Nazareno, con Jesús de Nazareno. El Viernes de Dolores sale una única hermandad, que es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Es verdad que le acompañan musicalmente los hermanos de San Juan, pero la imagen es de las hermanas dolorosas. Y el domingo de Resurrección, perdón, y el domingo de Ramos, sale la borriquita con la hermandad de Jesús del Huerto. A partir de la noche del miércoles santo, las siete cofradías se ponen en la calle, que por eso han estado trabajando todo el año a lucir sus mejores galas. Y que queremos verlas. Por eso cuando decimos que el tiempo no acompaña es... Mal asunto, Merche. Es algo que duele. ¿Cuándo se ponen aquí en el bonillo a ensayar? ¿Cuándo empieza a marchar esa Semana Santa? ¿Cuándo se empieza a respirar? Pues mira, Merche, yo creo que conforme termina lo que es la época de vendimia, estoy hablando del mes de octubre, noviembre, los hermanos empiezan a ensayar, pues porque hay que hacer embocadura para las cornetas, y bueno, pues prácticamente están medio año ensayando. Claro. Algunos de ellos, como la hermandad de San Juan, que suelen dar un concierto para Navidad, un concierto extraordinario, incluso ensayan desde el verano para estar preparados. Luego, junto con la Semana Santa del Bonillo, hay una serie de actividades, no sé si te habrán comentado, Damián o Juan, de que ha habido un concurso de carteles, en los que participan, ha habido el certamen de bandas, que me has dicho que lo habéis retransmitido, el Día Internacional de la Mujer, la hermandad de Jesús de Medina Oceli, también hace un concierto extraordinario, es decir, hay una continua actividad, el año pasado presentaron un libro, hace dos años presentaron otro. Siempre hay algún acto que recuerda a la Semana Santa Bonillera. Porque hoy jueves santo parece que es como el pistoletazo de salida, de todas las procesiones, como que arranca, pero lo vemos que no, que partiendo del domingo de Ramos, que hay mucho trabajo detrás. Correcto. Se están preparando ahora mismo, porque nosotros desde aquí lo estamos viendo, se están preparando para esa salida. Como nota curiosa, esta hermandad, que se llama de San Juan Evangelista, y Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad era una hermandad que había en el convento de Agustino, que se había formado en el año 1700. Lo que ocurre es que cuando se desamortiza el convento, la imagen pasa a la parroquia, y empieza a procesionar esta imagen de Nuestra Señora de la Soledad con la hermandad de San Juan. A lo largo del tiempo, esos hechos históricos por los que se han ido perdiendo muchas veces esas joyas, y que en pocos lugares de España se conservan. Cierto es, porque además la procesión de mañana, la del santo entierro, que su itinerario lo hace por calle Almenas, sigue pasando tal y como se hacía en el siglo XVI, sigue yendo al antiguo convento, ahora el convento no existe, son casas de particulares, pero porque además las ordenanzas obligaban que la Virgen tenía que subir desde calle Almenas al convento para estar con el Cristo yacente. La procesión se realizaba alrededor del convento, en una calle que todavía lleva el mismo nombre de aquella época, la calle de la amargura, que es la calle de la amargura de Cristo. Representación total. ¿Se conservan los itinerarios más o menos originales aquí en el bonillo? Se conservan los itinerarios originales, porque lo mismo que te he comentado, el itinerario de la procesión de mañana, que era por el convento, la procesión del abrazo, que también se da a la mañana, esa pasaba por la puerta del escultor de Juan Antonio de Rivas, porque el nazareno hacía una reverencia, un homenaje delante de la puerta de él y sigue manteniendo ese itinerario de calle Contreras, que es el que está recorriendo ahora mismo. Anoche la procesión pasó por lo que era la calle El Huerto, porque era la procesión de Jesús del Huerto. Entonces, es importante que se hayan respetado esos itinerarios históricos, que también nos hizo ser merecedores de ese galardón de que la Semana Santa del Bonillo fuese declarada de interés turístico regional. Es que se respiran muchos rincones de cuando viene a Salmonillo, se respiran, pues eso, los nombres de las calles, museos, eventos... Sí, los nombres de las calles. Yo, alguna vez cuando se lo cuento a mis hermanos y les digo, ¿por qué la calle Las Cruces se llama la calle Las Cruces, la calle La Virgen, la calle La Mortaja, la calle La Amargura, la calle del Cristo? Está muy vinculado a nuestra Semana Santa, claro que sí. Y bueno, ya hemos visto esa salida. Sí, ahí tenemos esa magnífica talla de San Juan Evangelista, que tal como te he dicho, es obra del tallista Rafael Grafia Hornet, tiene algunas que otras tallas también en Albacete Capital, y fue discípulo de Vicente Tenacuesta. Vicente Tenacuesta fue premio nacional de escultura y de imaginería, y es una magnífica talla, también portada por porteadores a hombros. Vemos, Ramón, estos colores que a mí particularmente siempre me recuerdan a San Juan Evangelista, ¿eh? Evidentemente, San Juan con su palma, esa palma que lleva, y vestía de verde, tal y como dicen. Estos colores es que son muy identificativos también. Como dicen los evangelios, y además su túnica llevaba verde y carmesí, y aquí el carmesí lo han sabido adaptar perfectamente al capuchón. Sí. Bueno, estamos viendo, yo por lo menos desde aquí veo mucha participación también muy joven en esta cofradía, me refiero a muchos niños. Veo nazarenos de baja estatura. Bien, los niños, ya te he dicho que por tradición, Mercedes, pues van con sus padres y desde pequeñitos, desde chicos, pues de alguna forma van mamando lo que de mayores van a seguir haciendo. Y bueno, qué menos que esa ilusión de niño de salir vestido de penitente, ¿no? Esta hermandad tiene unos 300 hermanos y desde el año 2012 exportado por porteadores la imagen, antes también salía sobre ruedas. Es un rico tono plateado, magnífico también, muy bonito, y que de alguna forma también enriquece lo que es nuestra Semana Santa. De acuerdo, totalmente. La banda de los hermanos de San Juan es fantástica, ya te he dicho anteriormente, de que dan un concierto en Navidad, un concierto extraordinario. Este año fue un concierto solidario para la Cruz Roja, donde recogieron alimentos y, bueno, está compuesta por 70 componentes cuyo periplo musical ha superado la geografía castellano-banchiga porque son requeridos para tocar en diferentes sitios. Tienen un alto nivel musical, como vais a comprobar. Pero nunca en Semana Santa, supongo, ¿no? En Semana Santa se reservan para el Bonillo. La Semana Santa en el Bonillo, el resto del año. Están tocando a la Dolorosa. Porque paralelamente está llegando San Juan a esta zona del ayuntamiento, pero de la iglesia, está saliendo de la iglesia de Santa Catalina, está saliendo la siguiente imagen, la Soledad. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores. De los Dolores, perdón. La Soledad saldrá mañana y... Me he equivocado yo, se me ha ido. Te he comentado que la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores es la única que no tiene banda musical y le acompañan lo que son los hermanos de San Juan. Vemos también al Capatá dando las directrices para hacer este giro. Efectivamente. También con las palmas para el Domingo de Ramos había una tradición en el Bonillo de que se tejían pequeños cestos, pequeñas piñas, pequeños lagartos y bueno, y normalmente las palmas se rizaban y se colocaban en los balcones de autoridades y algunos cofrados. Y el Bonillo entero que está plagado de imágenes en los balcones de cualquier domicilio particular en homenaje a esta Semana Santa, ¿no? Cada uno con su... Claro, ese es el otro icono, ¿no? El otro icono que cada uno defiende sus colores, ¿no? En Semana Santa cada uno los tiene como muy propios y los lleva a gala y los luce en sus balcones, sí. Vemos estos costaleros que llevan también una medalla, ¿no? Supongo de... La medalla de la hermandad de San Juan, efectivamente. Y poquito a poco estamos emprendiendo la recta final. La recta final con la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, que es la última que sale en procesión. La recta final en este punto que es el punto donde parte Jueves Santo la procesión del prendimiento pero que recorre el bonillo. Efectivamente, porque estando Nuestra Señora de los Dolores en la calle ya están todas las procesiones circulando por el viario de la localidad y ahora falta y ahora falta terminar la procesión y volver al templo. Que también es uno de los momentos emocionantes, esa entrada otra vez en el templo. Efectivamente, Merche. A golpe de campana emprendemos. Gracias. Gracias. Las bandas que también a mí particularmente impresiona verlos como vienen pues aparte de uniformados como nazarenos con las caras cubiertas y cuando los ves llegar a ese ritmo, a ese paso parece como que la música te impregna. ¡Gracias! Esta imagen de San Juan te comento Merche fue restaurada en el año 1986 por la escultora de Cieza y Buenamiga Carmen Carrillo Ortega que además restauró también la talla de Jesús en la carretera. ¡Gracias! Cada uno tiene su historia y su tradición pero hay nombres que muchas veces están ligados. Evidentemente están ligados a la Semana Santa por lo que te he dicho hay familias enteras vinculadas a su hermandad, a su cofradía, a sus colores, a su estandarte y a su santo que se dice aquí. Solemnidad de las procesiones que solo la rompen los propios dirigentes de las bandas, los capataces y los sonidos de esos pasos. Efectivamente, los capataces con sus voces, con el toque de campana para parar, con el martillo de la trabajadera y el público cuando rompe con algún aplauso. Estamos encontrando un público muy respetuoso, muy callado, no se oye esos murmullos que muchas veces hemos visto en televisión en procesiones como decíamos a lo mejor más de Andalucía. Aquí se crea un silencio. Te decía al principio que nuestra Semana Santa tiene de la sobriedad de la Semana Santa castellana que aunque haya tenido influencias andaluzas y de Levante pero lo cierto las procesiones que yo de niño conocí toda la vida eran de una religiosidad extrema de un silencio y de un recogimiento extraordinario que a mucha gente le llamaba la atención pues porque bueno, lo que se debe de oír pues deben ser las bandas. Los protagonistas. Efectivamente. Identidad propia en el bonillo y conforme va pasando esta banda de San Juan Evangelista pues va llegando Nuestra Señora de los Dolores Nuestra Señora de los Dolores que te tengo que decir que se desconoce sus orígenes lo cierto es que para el año 1782 en la parroquia de Santa Catalina ya se celebraba la novena de Dolores al igual que en el convento de San Agustín y es el escultor también Juan Antonio de Rivas quien realiza un nazareno móvil para abrazar a una dolorosa en la mañana del abrazo quiere decir que al menos en el siglo XVIII ya existía esta hermandad. Te voy a decir un dato curioso y muy extraño porque si yo te digo que es la hermandad con más número de hermanas que tiene cerca de 600 hermanas me dirías que es mentira porque no va ninguna hermana acompañando a la imagen. Te quiero comentar que aunque la hermandad tiene 665 hermanas suelen salir en procesión con un escapulario y vestidas de negro en señal de recogimiento y suelen salir acompañando mayoritariamente el día del viernes de Dolores. El viernes de Dolores. En los años 80 en 1982 un grupo de hermanas deciden de procesionar con un hábito de color azul un hábito blanco y capa azul celeste. Lo cierto es que aunque la iniciativa fue muy buena incluso llegaron a tener una banda propia poco a poco fue desapareciendo. Podemos ver al final de la Virgen una hermana que va vestida de blanco e incluso quien lleva el estandarte. Pero ya te digo que es la hermandad más numerosa de todas. 665 hermanas. Curioso que pues sí vemos a todas las hermandades muy arropadas en la procesión pese a que luego el número de hermanos sea mucho mayor y claro cuando vemos llegar a Nuestra Señora de los Dolores Efectivamente la antigua imagen de la Dolorosa era atribuida a Saltillo no está documentado y existe una leyenda popular que dice que la actual imagen fue renovada por Doña Milagro Sánchez Chacón en el año 1950 y lleva parte de esa primitiva imagen o las manos o la cara pero no está verificado totalmente ni documentado. Además que las hermanas que vemos que portan no, arrastran no sé cómo decirlo. Llevan sobre ruedas van vestidas pues de calle ¿no? Efectivamente. El viernes de Dolores te digo suelen profesionar de negro con un escapulario de la ropa y además iban acompañados también con un farol eso se ha perdido. Una imagen la de Nuestra Señora de los Dolores que tampoco es clave que no puede faltar. Es clave y fundamental porque sale todos los días en procesión salvo la noche del entierro que es sustituida por la imagen de la soledad. Pues tal y como les decíamos al golpe del tambor nos vamos despidiendo de este Jueves Santo Ramón. Bueno, espero que hayáis disfrutado de nuestra Semana Santa que la hayáis conocido un poquito mejor que podéis ver que aquí dentro de la provincia sin salir de ella a muy pocos kilómetros tenemos una maravilla se puede disfrutar de música sonido imágenes arte arte por esa riqueza artística en imágenes y tronos y yo que hay otra cosa a decirte Mercedes que invitaros a todos los de Albacete y de gente de Castilla-La Mancha que venga a nuestro pueblo y nos acompañe en esta Semana Santa tan nuestra y que nos gustaría compartir con todos los demás. Quedan totalmente invitados a El Bonillo porque damos fe que desde aquí tenemos un lugar privilegiado porque estamos en el ayuntamiento y en esta plaza se ve magnífico pero todos ustedes están invitados que disfruten decíamos de la gastronomía que hay en El Bonillo y en Semana Santa es el momento ideal que todavía queda mucho para poder disfrutar así que nada animarles y gracias por acompañarnos y esperemos que pues que haya sido de su agrado este Jueves Santo. Sí, muy buenas noches y como has dicho de la gastronomía de la gastronomía de la arquitectura y de la hospitalidad de nuestro pueblo gracias a vosotros Gracias a ti Ramón porque es un placer escuchar y ver la procesión de la mano de una persona como usted Muy bien muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Ramón Gracias a ti Ramón